Claro, como hace con todas. ¿Usted siente que todas las chicas son usadas por...? ¿Querés entrar a bailar? Ya bailé yo, digo. Pero no, entrás en el staff. Fija. ¿Fija? ¿Cómo va a ser eso? Esa es una denuncia grave. Ah, ¿le prometió entrar en el staff? Staff, fija. Fija, fija. Digo, ya están todas. No, pero yo te acomodo, me decía así. ¿Usted fue realmente dulce con Jope? ¿Usted siente que fue dulce? Pregúntale a él. Y por ahí no ha sido dulce. Y ve, mire la cara. Hay algo ahí que... ¿Por qué no pruebo otra vez con más dulzura? No, no, no. ¿No lo sientes bien? Pero digo, porque por ahí... Esa no fue lo suficientemente dulce. Mire, ¿usted vio los ojitos de Jope? No, la lleva al medio, perfecto. Me gusta, me gusta. ¿Qué van a decir los sobrinos? Te tiran las rubias. Sí, le tiran las rubias. ¿Por qué no bailan un lento primero? Bajá un poquito la luz, por favor. No. Se va a Delmar, ¿eh? Se fue a Delmar. Corazón con corazón. Pero, 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 relájese. Pero, relájese. Es que no se relaja, ¿eh? Sí, 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 me gusta, me gusta. ¿Cómo se va a relajar con eso? Pero... Mové la cadera, mi amor. Me lajate vos, por eso. Me lajate vos, por eso. Como en tequila, cuando tirás, ¿sí? No le toque el traste a Jope. Bueno, bueno. Lo está apoyando, lo está apoyando, ¿sí? Corazón con corazón. ¿Cuál es el botón de amor y dolor? ¿Qué pasa? Oye, chichoneo. No sé ese disco. ¡Venga, en el otro Jope! Nunca lo vi tan enamorado. Sacó la lengua, qué linda ahí, ¿eh? Y con Laurita estaba así, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es la cara que me puso! Agárrenlo de al cuello, claro. ¡No, no, no, no! ¡No! No, 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 le tira la boca. ¡Miren la boca! Está demasiado directa ella, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se cayó todo? ¿Usted no se haga el ofendido? ¡Qué bien que pasó por todas esa noche! Le falta pasar por todo el staff de bailarinas. No, 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 no se haga el canchero que no tiene aguante para ese leve la paso por todas. ¿Eh? No tiene aguante. Lindo espectáculo, ¿eh? Bien. Buena elección, ¿eh? ¿Por qué ahora la va a retar a ella? Bien arriba, ¿eh? Bien, escalando alto la rubia. Bien. ¡Sí, haganse la ofendida! El mismo vestido toda la semana. No tiene otro, pobre chica. ¿Qué? No me sale. No le sale del cuerpo, no que no le sale por ese otro. No, no le sale del cuerpo. Me metí a presión y no me lo puedo sacar ni más. Con una brilata que lo van a sacar. Bueno, yo... ¿Qué? Con una brilata hay que sacárselo una. Bueno, señores, me gustaría que en el final, antes de la votación, usted, Titina, le diera un beso al señor Marcelo Polino. Yo creo que este puede ser... Es lo que faltó ayer en el jurado. Sí, Polino dijo lo que faltó. Ya sonríe. Ya sonríe y eso es muy lindo. La voy a acompañar. Señores. Dios mío, Dios mío, compañero. Ya se paró. Señores. Atención. Guarda. Guarda con las botas, se va a caer. ¿Son de Guillermina, Sabota? Se pone... ¿Son Valdez? No, Valde. Valde, Valde. Que ya está... Se están venciendo. Señores, este momento... Único es. Señores, atención. Qué lindo. Qué lindo momento. Atención, ¿eh? ¿Se siente bien, Marcelo? Espectacular. Esta etapa de diario. ¿Le gusta el perfil de mujer? Sí, la verdad que sí. ¿Rubia, sí? Sí, sí, sí. Y una boca muy sensual, usted. ¿Alguna vez se lo dijeron? Vos. No, bueno, no, no. Y los prefectos los sacan. Ponéle un 10, polido. ¿Ah, le saca los anteocos? No, 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 no. Para poderla ver. La quiere ver. Termina con Jope, ¿no? O sea, terminó. Lo decidís vos. ¿No la quiere compartir? ¿Usted vive solo, Marcelo? Yo vivo solo. No tiene lugar para esta chica, porque vive... Si no, tiene hasta mataderos. Hasta hoy solo. ¿Limpia bien el baño? No, no puede limpiar el baño otra vez. Bueno. Lo lindo es tener el poder que vos tenés en un momento. Ay, qué lindo lo que le está diciendo. ¿No sos bueno o malo? Yo creo que va por el 4. ¡Qué bailes en la pista! ¡Me empujan! ¡Saca la baila de la pista! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡No, no! ¡Bésame el susurro que me hiciste en el orgullo! ¡No! ¡Señores! ¡Bueno, bueno! ¡Sí, está bien! ¡Se enamoró, Cristina! ¡Que venga! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bésame todo, que me bautiza y me bendice! ¡No se puede! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Le grita el gol en la cara! ¿Qué le dice? ¿Qué le dice?